¡Ahhhhhhhh! ¡Ay, c******! ¡Mi cocina! ¡Regina, estás quemando mi cocina! ¡No m****! Si no lo salteo se queman las coles, ¿ok? ¿Qué prefieres? No. ¡Nyum, nyum, extalaganza! Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara Listo, amigo? Esto es... ¡Nyum, nyum, extalaganza! ¡Yeah! ¡Bienvenidos a esta emisión de ¡Nyum, nyum, extalaganza! Donde todo se trata de tagar y platicar Yo soy su servidor, Ricardo Farr Y el día de hoy estoy muy emocionado Porque no tengo uno, ni dos, ni tres, sino ¡Cuatro invitadosos! ¡Está Carlos, Miguel y el Masterchef! ¡Regina de Masterchef! ¡Y el ganador de Masterchef, Ismael! Vamos a recorrer el mercado de Jamaica Pero para esto necesitamos una guía ¡Rocío Vázquez! Guía experta del mercado de Jamaica ¿Qué hay en el mercado de Jamaica? ¿Qué nos vas a mostrar el día de hoy? Carnitas increíbles, un chicharrón recién hecho Esquites fritas con manteca Fruta chingona Vamos a comer bien rico La idea es echar la tragadera Luego comprar ahí cositas Y el día de hoy no tienen que concursar No se preocupen, no hay competencia No hay tiempo No hay jueces Es en familia Aquí es como un tema comunista ¿Vamos a dar? ¿Vamos a comer? Vámonos al mercado de Jamaica ¿Por dónde nos vamos a ir? Por acá, nos vamos a ir por Chilpancingo Y luego para el metro Vamos a ir por el metro Venga, trepémonos al metro Mientras tanto conozcamos un poquito Sobre el mercado de Jamaica Cuéntanos Fanny Mercado de Jamaica Ubicado cerca del centro de la Ciudad de México Y nombrado oficialmente Un mercado con techito y toda la cosa En 1957 Este patrimonio cultural de los Chilangos Normalmente es conocido por su amplia variación de flores Y por ser el lugar para decorar tu arbolito de Navidad en Diciembre Saludos Santa Pero vamos allá de eso Lleno de colores, sabores y como cualquier mercado Olores No necesariamente deliciosos Este lugar se caracteriza por sus bajos precios Su enorme variedad de frutas y productos Además de un sinfín de peculiaridades Como puestos para hacer amarres Puestos de mariscos Carnicerías Y frutas que no puedes encontrar comúnmente en un mercado Como la yaca ¿Sabes que es una yaca? Claro que no sabes que es una yaca Yo lo desinformado Dejos de la creencia fresa que tiene tu prima fea Este hermoso lugar es más seguro de lo que crees Y es un fantástico sitio turístico para degustar un sinfín de sabores Y llevarte a casa muchos más Así que la próxima vez que juzgues a alguien por ir al mercado a pensar cosas Recuerda que tienes en México mercados ch***ones como el de Jamaica Cerdo desinformado que no sabe lo que es una yaca Él es don Antonio Él todos los días a las 4 de la mañana se despierta a hacer estos tacos Lleva 32 años aquí nada más Tienen de adobo, papa, frijol, chicharrón Porque el de chicharrón aquí él le pone un poquito de papa Como para darle más cosas que ustedes Más textura, ¿no? Qué rico ¿Qué quieren? Yo quiero uno de papa con chorizo, uno de adobo y uno de frijol Vamos a parar a más lugares, ¿eh? Sí, sí, tú tranquila ¿Sí saben seguramente cómo se hacen los tacos estos? Claro que saben No, ponen los ¡No! ¡Te lo creo! Muy sabroso, pero... ¿Con que el de adobo está? Si no teníamos que pasar a más lugares me estaría echando otro papa con chorizo definitivamente Sí, pero hay que guardar estómago Y ahora vamos a ir por Michote Vamos por Michote Mucho gusto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias, Antonio Que venda todo siempre ¿Todos tienen con gordito? Como diga aquí el caballero Como debe de ser Como se lo comería usted ¿Cuánto tiempo estuvieron viviendo juntos durante MasterChef? Total como tres meses Nosotros estuvimos como tres meses Comparten cuarto o... Hasta cepillo de dientes, ¿verdad? Todo Hilo dental y... Calzones, ropa... Es como un Big Brother que no muestra lo que pasa en la casa, pero pasan muchas cosas en la casa Gracias a Dios no pasan todo Pasan cosas fuera de cámara definitivamente fuertes Tensiones, pleitos, este... De todo, o sea, lo que te puedas imaginar Lo que tu mente hace... De todo lo que pasa con una convivencia tan extrema Pues que los llevan al peor punto de su estrés, ¿no? Digo, creo que sí es lo que disfruto de ver MasterChef, honestamente Nos dimos cuenta, nos dimos cuenta Llegan muy contentos y dicen Estoy listo para hacer un platillo Creo que es un buen día Cortea Me está quemando la pregada, ya tengo tiempo ¿Qué es lo más difícil de estar encerrado tres meses? ¿Cocinan diario o vienen días de descanso? Cocinamos diario varias veces No hubo cuando mucho dos días de descanso Y pues eran clases Sí, es un juego de resistencia O sea, es de cocina lógicamente Realmente Yo creo que es mental O sea, el 80% diría yo Tiene que ver en la mente Creo que casi todos lloran O sea, en un momento u otro Y ya que sale, no es una priega lo que está sucediendo Ver el domingo en la televisión y ver memes A la gente destruyéndote A ti te iba un poco fuerte, ¿no? Te iba un poco fuerte A ver, cuéntanos Venga, un poco fuerte Ojalá no vaya a ganar la p*** de rechina Porque yo ahora sí dejo de ver el programa Es un humano ¿Cuántos años tienes ahorita? 22 Tiene 22 años Que está en un programa ¿Por qué te enemistas con alguien de 22 años que está cocinando en un programa? Así fue Pues sí, la verdad es que los primeros dos fines de semana sí lloré, la verdad Otra vez, otra vez lloré ¿Me volviste a llorar? Wow, Martin Chet es excelente para la mente Lloré en el capítulo y lloré viéndolo Porque sí dije Wow, o sea ¿En qué me metí? Si iba a ser así todos los domingos seis meses Sí ¿Qué va a pasar? Las redes sociales así Que de repente un capítulo te aman, otro te odian Sí Y a mí me iban odiando mucho Y de repente me amaban Y de repente me odiaban Y de repente te voy a matar por tramposo Y yo, güey, no hice trampa O sea, de que... El día que te ayudé Casi nos matan a los dos Sigamos con el otro Ahorita le seguí Vamos a caminar Sí, cambiamos el tema porque voy a volver a llorar Porque voy a volver a llorar Ya no tengo más llanto No, no, ya Muchas gracias 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 Me encanta que estamos tragando un buen Y ni siquiera hemos llegado a Jamaica ¿Pero que son tacos? ¿Quién le pasó a hacer su taco? A ver si está master chef Y nada más esta técnica Wow Ismael como ganó esto así Sírvanme, por favor Qué difícil El secreto de estos tacos es la piel Su pielecita arriba, sino qué chiste Este platillo se llama la piel de mi pierna Ándele A ver, ¿sale uno? De muslo Con su piel Miren, miren, miren ¿Viste el Néstor? Es que no te agarra Es que se lo abran las piernas Como si fueras en una patina Ajá ¿Cuántas veces haces este tour a la semana? Todos los días ¿Todos los días? ¿Viste la sorpresa de todos? ¡Todos los días! O sea, cuando uno quiso taco de pollo ¿Cuál es el chiste de este tour? ¿Cuál es la esencia de echar la garnacha afuera, agarrar el metro e irse hacia Jamaica? Lo que les digo a la gente es que estuvo el whole picture de México Porque pasamos en La Condesa, calle, Mercado Leve, La Merced y luego La Juarez Este tour se llama Mexican Food 101 ¿Qué promueves con este tour? O sea, lo que atrás de proveer no es imposible Que todo el mundo genere un buen ingreso Tanto las guías que tengo como los señores del mercado Si yo soy una empresa que estoy cobrando al c*** Lo más justo es que yo le pague al mercado y el mercado genere ingresos ¿Ya grabaste ese momento Osvaldo? Ten en cámara ese momento Dile que sí Mira que momento wey Cuando un abrazo por atrás no es acoso en el metro Mira nomás que momento wey Pues ya llegamos ¡Vámonos! 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 Vamos a disfrutar este mercado que es de los más grandes de México Vas a poder echarle flores al platillo Aquí no está el chefer era para molestarte ¿Cómo es el primer día en este programa? En este tipo de formatos De entrada es una pesadilla porque llegas a lo desconocido Decías que tú le vas a tu esposa O sea, ya me quiero Sí, yo le decía ¿Sabes qué, wey? Esto es un circo Ya me voy a la fregada Me dice ¿Ya firmaste, wey? Y yo sí, como 60 páginas Enséñame el contrato Pues para... No, 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 no lo dieron ¡Ah, ya te ch***aste, wey! ¿Qué te quedas? No te dicen nada de lo que vas a hacer en una hora No sabes qué vas a estar haciendo en una hora Entonces es como... Y el primer día había personajes muy diversos Así un universo Sí, sí, sí Que es una copia de nuestro México muy bizarro Es como un... Un choque de diferentes mundos impresionantes Sí, sí, sí Creo que llegas y hay tantos personajes que no sabes a cuál acercarte O sea... No sabes qué hacer Es gente tan diferente a ti Si había hasta un chino Ya estamos acá Uh, carnita, venga Yo uno de maciza con tantito cuerito, por favor Ahí está un ticto como... Pero a ver, ¿ya probaste la barriga? La bar... Mmm... Pues venga Dale la barriga porque creo que no sabe de la vida Ah, es como su porbeli Es como por... Es barriga Ay, pues es barriga Pejiste un taco o pejiste un kilo Te diste una orden para ocho Eso es un taco Eso es un taco ¿Cuántas facetas son para llegar simplemente al programa? Es una chinga Sí, sí Para llegar al programa primero tienes que hacer casting Y el casting tiene como cuatro facetas Sí, son como trece mil... Sí Trece mil Trece mil ¿Qué incluye ese casting? Ya es que llevan un platillo O sea, de hecho en casa vas a hacer casting, prueban, ven... Lo montas en frente de ellos Te formas con tus ingredientes entonces Pues con tus preparaciones ya hechas y nada más lo emplatas en frente de asesorios gastronómicos Y de ahí se van reduciendo, ¿no? O sea, trescientos, doscientos Hasta llegar a los cincuenta y cuatro Una entrevista y ya ¿Qué va pasando? Primero es comida Primero es tu plato Luego es... Una entrevista Es como una entrevista en lo que también ven tu plato Yo hago una prueba de cocina como las que hacen en el programa Pero si es que tienen dudas Puedes pasar automático y si no te hacen cocinar ahí en vivo No, a todos los... Así Así sí, ¿no? No, a mí me pasó en directo A mí también Ah, a mí sí me siguen cocinar Pero si dudan de ti Uy, perdón Es que ya le hicieron cocinar doble Oye, ¿llegaste a la final? ¡Uy! 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 ¿Dónde está el micrófono? Creo que hay que dejarlo Pero bueno, para... Mientras más lejos, menos sufrimiento ¡Uy! ¡Uy! ¿A qué hora los levantan? 6, 7 de la mañana 6, 7 de la mañana Cuando nos va bien 6 de la mañana Y regresábamos al hotel casi siempre Como a las 9, 10, 11 Y llegaban a las 10 y quedan directo a dormir Sí, no, o sea, ya terminabas molido O sea, imagínate cuántas horas parado ¿Y qué tal duermes? ¿No tenían pesadillas? Como durante... A lo mejor no pesadillas, pero sí soñabas O sea, yo... A mí sí me pasó de que Soñaba que estaba cocinando Y tenía la presión Y que andaban a gritar A cocineros manos arriba Y yo me acuerdo que una vez desperté Y literal hice esto O sea... Subí las manos O sea, está cañón Muy honesto Como perro de pablón Todo entrenado acá Estoy hinchado así de los ojos Así Aquí te lo dije Ahorita vamos a ir a comprar Todos los productos de carne Más comida Pollo, puerco o res Venga Venga Y está empezando la carne Tenemos acá Todo esto es carne Oh, wow Es un pasillo de carne Nos rodea carne Vamos a echar el ojo A ver qué nos habla Echemos ojo A ver qué carne nos habla Traigo aquí ya la masa de tor... de... Maíz Vamos de nuevo Traigo aquí la masa de maíz Con la que van a cocinar en la casa Les auguro suerte Porque no tengo prácticamente nada para cocinar Veas el episodio con el Capi Pérez Para que se den cuenta Y según yo va ahí Yo... yo... a ver Poco... ajá Ok, espera Ya Ya está saliendo el gas ¡Préndelo! ¡Nos vamos a morir! ¡No prendió! ¡No! Gracias Chio por el tour Mil gracias Gracias y gracias por promover esto tan bonito ¿Cómo podemos contactarte? Me pueden buscar en Twitter como RobasKSL Y en Instagram y todo Y ahí está la información de todos los tours Para que vengan a conocer las cosas padres de la ciudad Que a veces no nos damos cuenta que son Sean turistas en su propia ciudad O cuando vengan a la ciudad Aprovechen para visitar este hermoso espacio Y pues te dejamos Gracias Un placer Adiós Gracias Gracias Chio Mucho gusto Muchas gracias Acabo de ver bien que se secó el sudor con la masa No, fue el llanto Fue el llanto Pues vamos a cocinar pues Y ya nos encontramos en mi hogar Una espaciosa cocina con cuatro flamas nada más Un mini horno que no se puede utilizar porque está lleno de sartenes Como pueden ver, están aquí los ingredientes Ya hemos repasado un poco Pero está la rachera, el jitomate La florecita que hizo comprar Regina Que casi no está estorbando en esta decoración Y pues quiero ver qué van a armarse en la cocina Oiga, quiero hacer un pequeño paréntesis Esta tabla Está excelente O sea Todos los chefs del mundo estarían muy orgullosos de ti Yo te voy a regalar una en cuanto pueda Porque no puedes seguir teniendo esto Ey, como podrán ver en el programa como mucho fuera No tanto dentro de mi casa Es como un llavero Esa es la única tabla Aquí cuelgan sus llaves Es como un llavero Aquí cuelgan sus llaves Es como un llavero en su coche Llegan a la casa y la cuelgan y listo Cocineros Soy Anet Soy Anet Cocineros 3 2 1 Ahora ¡Ahora! Y ch**as tú Tan tan tararán Tan tararán Tan tararán Tan tararán Tan tararán Tan tararán Ay no No, por favor Tadadán 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 Vamos a la salsa Mira, vamos a hacerlo aquí ¿Me quieres echar la mano Rich? ¿Dónde? Con los chiles Está pinchando conmigo Ah, ¿te está pinchando? No, es para que te ayude Pero te echo la mano en los chiles Ah, lo aprendí Sí, mira Oye, cuidado, eh, que te están grabando ¿Me estás albureando, Ismael? Eh, no, para nada Porque el chéforo pesa me pegó una albureada Porque pensé que jamás me alburearía el chéforo pesa y... No quiero ofenderte Qué amable Saludos al chéforo pesa Necesitamos desvenar estos Le vamos a quitar la cabeza Y ella empezó, güey, dice que no llevo luego, güey Dice que no llevo luego, güey A ver, ven para acá O sea, échame la mano con los chiles Vamos a desvenar estos y empezamos por la cabeza ¿Qué pasó, Ismael? De preferencia súper... Ay, ay, ya rompí dos cosas Bueno, por primera vez rompí algo en mi casa Tal vez era un karma que debía pagar por todas las cosas que he roto en episodios pasados que no me pertenecen ¿Qué hiciste? No sé, tal vez el mío no lo hacía antes, qué pena ¿Va a salir más caro este problema? Pero... Pero... Como yo ¡Ya la bañé más! ¡No, ya la bañé! Oye, salpicaste un poquitín por ahí Es que este se tiene que hacer sin tapa Un poquitín por allá ¿Los tostamos tantito? Un poquitín más en el techo Y me dices, ¿cómo? Voy checando qué tal va Este... Sí va muy bien de razón, pero está rico, ¿eh? ¿Qué es Compañía de Sales? ¿Dónde está la sal que se está utilizando el día de hoy? Es un proyecto que comencé hace cinco años En el que quiero transmitir muchos de los ingredientes mexicanos A pesar de que la sal es un elemento granosol en la cocina Quisimos aportarle, añadirle, enriquecerla con elementos chidos Y es un proyecto muy bonito que tengo Es para que sigan Compañía de Sales La pasión de la comida, ¿de dónde nace contigo? O sea, porque pues estás clavado de un lado con la parte de la comedia Pero el otro lado, o sea, claramente eres amante de comer y beber bien y de la cocina Y claramente no lo sabes hacer Claramente no comes en tu cocina Claramente solo eres una entusiasta de comer No, en mi familia siempre como que se hizo una muy buena costumbre la tragadera O sea, como que mi mamá siempre era Ay, le pones la tortillita y tantito limón O sea, mi mamá es la señora que platica con las del mercado y dice Ay, no, este nopalito con una salsita de pasilla Tantita cebolla y bistec con unos taquitos ¿Qué te vas a joder? Gracias Hijo Conozco a una persona que tiene los dientes muy fregados por hacer Por andar así en eso, lo hice como para efectos Y también en ese ¿Cuánto vas a ocupar? Por andarse chupando el diencito en la noche Ok Ay, cabrón Mi cocina Me voy a quemar allá Imagina, estás quemando mi cocina No mamá Si no lo salteo se queman las coles, ¿ok? ¿Qué prefieres? No, pero te prefiero que no se quema esto Alma Espera, sal... No, y checate Si me quiera y sacarla, sacarla Y checate Espera, espera Para tres hojitas, güey, el incendio Ah, bien No, así valió la pena Cocina no estaba lista para mí Qué bueno que casi quemas la cocina Aparte lo quito de aquí Y me quito el sartén para seguir salteando Le dije, no mamá, lo tengo que saltear Voy a hacer a Benito A ver, no puede ser ¿Qué traen aquí? ¿Qué está pasando aquí? No puede ser Está ahí desde hace rato esa salsa reposando Regina está aquí cocina en miniatura y no está haciendo nada ¿Dónde está la cara en la estación? A ver, Ismael, ¿no eres capitán de equipo? ¿Dónde está la carne? Carlos, tú eres de Monterrey ¿Por qué no estás sazonando bien la carne? Ahí está No, qué bárbaro, no puede ser Sí, chef, perdón, chef Voy a comprar unos lentes color fuchsia Si voy con Geni, ahorita vengo Voy con Geni a que me diga cumplidos Es un sueño hecho realidad, güey, me cocinaba tres güeyes y te va a ser cheo, güey Dele, 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 dele Éntrenme, el platanito hace buen balance, entra un dulcecito que pasa a saludar, ¿eh? ¿Cuál es el nombre de tu platillo equipo Ismcarreg? Pues yo creo que le podemos comer sopecitos ñam ñam, ¿no? ¿Qué te parecen? Momento ñam ñam Momento ñam ñam Momento ñam ñam Tercera vez que me hace llorar en el episodio Salud Salud Y ñam ñam nuestra balanza ¿Qué sigue para ustedes, chavos? Isma, ¿estás a punto de abrir un restaurante? Va a ser un restaurante ramen, sushi, va a estar buenísimo De verdad, no pueden faltar Si me siguen en las redes sociales, ahí voy a anunciar cuándo y dónde Yo sigo trabajando con Compañía de Sales, que es uno de mis proyectos estrella ¿Y tú, Regina, si eres en las clases, en el aprendizaje? Sí, yo me sigo preparando La verdad, sí tengo planes de abrir un restaurante algún día Pero quiero que sea algo muy... del nivel de los chefs invitados que hubo en el programa Quiero que sea Fine Dining Entonces, pues, es un largo camino por recorrer y apenas estoy empezándolo Pero, pues, estoy por lo pronto trabajando en Sud777 Los felicito, los felicito por seguir promoviendo la tragadera, la gastronomía Por no haber sido simplemente participantes que se quedaron en el Ay, a ver cuándo me invita este acá venga la alegría Sino por seguirle dando a la cocina, seguir haciendo cosas Y los felicito por estar en un programa que requiere huevos, requiere paciencia, requiere energía Y luego requiere estarse viendo ante millones, millones, millones de personas Que eso es de las cosas más fuertes de recibir críticas Y yo soy uno de ellos Calificación de la experiencia de Mercado de Jamaica Saludos a la Chío, su 10 esote Qué gran van a pasear 10 todos 10, por supuesto, sin duda alguna Y a este sopecito Ustedes díganos Pues su 10 esote También 10, somos bien generosos también Ñam, ñam, ñam a la b**** Abracémonos 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 Y otro p**** de mezcal La b**** No, pero muchas gracias Suscríbanse Y esas madres Vamos a quitarme unos pistos Y a la ch****a Ya Wow Qué capítulos, chavos Qué caray Vamos a probar este Sí, sí, sí Coman A la mitad Ay, muy buen sopecito, eh ¿Qué? Sí, vamos a tener unos frijolitos A ver el poblecito A ver el poblecito Amén